A ver, yo admiro mucho y respeto mucho a mis amigos los asiáticos, pero en esta oportunidad cometieron un gran error y te voy a explicar por qué. Tenemos esta operación combinada, lo que hay que hacer es resolver primero el paréntesis, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar por aquí 6 entre 2 y 1 más 2 que nos da 3. Ahora, tenemos una división y una multiplicación, ambas tienen la misma jerarquía y cuando están juntas empezamos de izquierda a derecha. 6 entre 2, eso nos da 3 y 3 multiplicado por 3, esto nos da 9, así que la respuesta es 9, no es 1.